¡Chicos! Así que, ¿cómo? ¡Mmm! Cuando te veo, me pongo a temblar ¡Sí! ¡Qué rico! ¡Eso es! ¡Esa soy yo! Para empezar bien, amigas De noche cuando me abrazas yo me siento enamorada De noche cuando me siento enamorada Y quema, quema como la candela y mi corazón Se acelera y no puedo más y quiero darte todo mi amor Así, así, suavecito, vamos los dos apretaditos Dale, que dale, que la vida es para gozar ¡Esa soy yo! ¡Purita candela, purita sabrosura, purita fantasía, purita sabrosura!